Buenos días a todos. Bien, yo soy un poco, represento aquí un poco, aunque hay varios compañeros que lo son, el concepto de madre, mujer, trabajadora, yo soy autónoma, y la verdad es que dar el paso de meterse en política es un paso muy complicado, porque representamos un poco, o sea, me gustaría representar un poco el concepto de que la política no tiene que hacer profesionales de la política, de que eso no es saludable, de que lo normal es que todos los que estemos aquí, en algún momento de nuestras vidas, nos metamos a representar, no hacer lo que nosotros queremos, sino hablar en nombre de, y aparquemos nuestros trabajos sabiendo que tenemos que volver a ellos, no para una poltrona, no para ganarme un sueldazo, a ver si no con el concepto, bueno, a lo mejor tengo que comprarme un móvil nuevo, porque me parece que no, a lo mejor necesito un sueldo, no, quiero decir que me parece importante que los autónomos, que los funcionarios, que todos los trabajadores se impliquen en política, que no sea una cosa de ellos y nosotros, la política es nuestra, es de todos, aunque cuesta un gran sacrificio, cuesta un gran sacrificio tener que trabajar y el ratico que te queda por las tardes hacer política, pero ese es el esfuerzo que tenemos que hacer los que no vivimos de esto, y creo que eso es lo más saludable que nos ha podido pasar gracias a Podemos en general en este país, y luego además, recordable de condición, creo que hay que destacar de mujer y madre, quiero decir, con gente a mi cargo, pueden ser mayores, pueden ser niños, porque no hay muchos representantes que cumplan estas características en la política, por motivos obvios, porque requiere mucho tiempo, porque es sacrificado, porque hay que poner muchas cosas por delante, y precisamente por eso está bastante infrarrepresentada la mujer en la política, porque anteponemos muchas veces los cuidados, porque nos han educado así, y me parece que por eso tenía yo y otras compañías que dar el paso al frente, de decir, bien, a lo mejor les quito un poco de tiempo a mis hijos, espero que lo entiendan, pero no podemos dejar que otros hablen por nuestros problemas, y las mujeres tenemos que seguir haciendo algún sacrificio para que nuestra voz esté aquí, exactamente al mismo nivel que la de los hombres, y podemos ir con nuestros hijos a congresos si hace falta, pero que no hablen por nosotras, queremos que las personas de la calle, los autónomos, los trabajadores y las mujeres estén en las instituciones. Gracias.